Dos automóviles colisionaron en la intersección de las calles Jaime Riva de Neira y Juan José Flores. Como resultado, una persona quedó herida, el otro conductor fue retenido hasta que se dé una evaluación completa del estado de salud del ocupante del vehículo que quedó virado con las cuatro llantas para arriba. Al lugar acudieron personal del Cuerpo de Bomberos y agentes civiles de tránsito. Como le informo, tal vez es un choque lateral perpendicular en las Flores y Jaime Riva de Neira. El vehículo blanco viene en sentido norte-sur y el vehículo negro viene en sentido este-oeste. No se podría presumir quién tuvo la culpa todavía. Se verifica que tiene, que hay dos, que hay una persona herida, está siendo atendido por el Cuerpo de Bomberos. Hay que esperar la evaluación médica para ver qué pasa con el otro ciudadano del vehículo blanco.